Te llevaron a la huida y en tu carrera Bajaste la cabeza y cambiaste la cara Cansaste tus manos de no hacer Ni tu boca de buscar palabras sin decir ¿Para qué dejar de ver lo que sé? ¿Para qué dejar de ver lo que sé? ¿Para qué dejar de ver lo que sé? Escribí los árboles en largo y blanco Me fui en el sol Y tuve las caras buenas de luz Girando con mis manos En el puente sin querer andar No estuve aquí, no hay razón de estar Me fui en el sol Y tuve las caras buenas de luz Girando con mis manos En el puente sin querer andar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si al regresar Pisaste una flor Sin darte cuenta Pisaste una flor Sin darte cuenta Sin darte cuenta Que te deben andar Que es lejos del hogar Allá es la lucha ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso no ven las tumbas? Esperando a los extraños Para llenar Para llenarse de flores Que nacen por nacer Oigan ya Necios fabricados En los campos de pantalla Que se ensañen en no ver la luz Que no oyen Que no oyen ni quieren oír Escúchenme Pretextos de vida Que no quieren ver la forma De levantarse en voz Es que nos mandó El hombre de metal A luchar A luchar Estamos aquí Y sin conocer Y sin conocer Y el motivo Que podemos saber Tan lejos de nosotros Vuelvan de ese sueño Concluyan su ayer Esto no es luchar Allá está la lucha Encuéntrense las manos Y la voz No tarden más Vuelvan a alojar Allá está la lucha Lo mismo da Morir aquí o allá Por luchar Por luchar Nos matarán Igual Igual Nos matarán Igual Nos matarán Están temiendo amor Lo mismo da Morir aquí o allá Por luchar Por luchar Nos matarán Nos matarán Igual 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 Nos matarán Asesinos Asesinos Que tejen las historias Que caigan Que caigan sus mentes Y no levanten Y no levanten Sus flores Los canteros Que son ustedes Que descansar Que descansaron la tierra Con los que castraron Con los que castraron Con los que castraron Con los que castraron En su infancia Que pueden cantar Ustedes me niegan y me cierran las palabras. Que pueden cantar ustedes, esconden tras la pólvora, la impotencia original. Gracias por ver el video.